Hola a todos chicos, este es un nuevo programa de Extra Film En el que tendremos invitados cada programa Con el cual hablaremos de cine y series Además, vamos a hacer ciertas dinámicas para conocernos un poco más y para divertirlos Así que el día de hoy tenemos un invitado muy especial Bueno, voy a comentar un poco, es un profesor de la universidad, de la UPC Coméntanos más Es director de algunos cortos conocidos Además que nos han dicho a la gente de comunicaciones Que es un gran impulsador del lado audiovisual Así que sin más que decir, vamos a darle paso a... ¡Diego Sarmiento! Yo creo que me están buscando Uy, qué brazo ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué te buscan? ¿Qué no he hecho? ¿Qué no he hecho? ¡Uy! No he hecho Interesante, empecemos a ver qué es lo que has hecho en el mundo del cine De lo que es la cinematografía Lo que te gusta En el mundo del cine He hecho varios cortometrajes Empecé haciendo documentales Después Hubo un gran, digamos Los años perdidos, llamémosle En los que dirigí gran cantidad de comerciales Y me dediqué esencialmente a ganar plata Después, el año No sé si fue 2014 o el 2015 Que empecé a enseñar en la UPC Me conecté con los estudiantes Y esa conexión con los estudiantes Me llevó pues a reconectarme con mis sueños originales Que era hacer cine Y dije, oye, yo no hacía películas Alucinas y no ¿Qué pasó? La plata Entonces, hice Dante En el 2015 Y después Tuvo un hueco en el medio, digamos Entre que promocionaba Dante Y pues tenía otra vez que comenzar a hacer caja Para tener plata para hacer otros cortos Y el año 2019 Hice Erlum Que es el último corto ya más grande Más ambicioso que he hecho Y también el mismo 2019 Arranqué con un proyecto de serie web Que ya tuvo su primera temporada Y ahora estamos justo en proceso de Preproducción de la segunda Y ya está escrita hasta la tercera Wow, qué increíble Oye, sí Es un combo Y cómo ha sido más o menos Este trayecto A lo que es Tu carrera Porque si bien Dentro ya de Lo que has hecho Tus cortos Tus documentales Ya has estado Obviamente como profesional ¿Qué es lo que te ha llevado a tomar esa línea? Anteriormente La línea del cine Exacto Es lo que siempre quise Desde la universidad De hecho No Vamos a ser sinceros Vamos a ver desde el cole Es como que tú dijiste Ya, bueno Quinta, secundaria Quiero Mira, yo te puedo decir desde antes Desde primaria Me acuerdo que yo quería hacer comerciales Porque mi papá es publicista Yo iba a los rodajes con él Iba a los estudios de grabación con él Y entonces decía Yo quiero hacer esto ¿Sí? Y ahí es que yo desde chico decidí Yo quiero estudiar comunicaciones ¿No? Y pues Tanto, tanto deseaba estudiar comunicaciones Que estudié ingeniería ¿Qué? Ok Coméntanos Yo creo que acá lo entendemos perfectamente ¿No? Sí Sí Estamos un poquito cerrados Estudié un año Estudié un año de ingeniería De hecho Y en ese año de ingeniería Solamente pasé lengua Entonces algo andaba mal Claro Algo andaba mal Y bueno Ahí ya dije Oye, ¿no sabes qué? Sí, yo quiero estudiar comunicaciones Yo estaba estudiando ingeniería En la católica ¿Qué ingeniería estudiaba? Electrónica Uy Este Y le dije a mis viejos Oye, ¿no sabes qué? Yo quiero estudiar comunicaciones De hecho yo escogí ingeniería Porque mis papás no querían Que estudiar comunicaciones Creo que es Una realidad Y no era tanto que no querían Sino que no me veían ahí Mi papá me decía Oye, no, ese mundo Créeme Yo trabajo en eso Nada No pasa nada ¿Sabes la cantidad de comunicadores Que salen al año? La clásica de la estadística De los papás, ¿no? Hoy, ¿cuántos comunicadores Salen al año? 400 mil Ya, entonces Te mete miedo Pues, ¿no? Uy, ¿en qué voy a chambear yo? Claro Por supuesto Cuando llegó el momento Después de haber sufrido La ingeniería Porque Nada que ver O sea, yo entiendo La opción de la ingeniería Porque hasta el día de hoy Si ustedes ven lo que yo hago En mi trabajo normalmente O sea, el otro día He fabricado Un sistema Una caja Un aparato Para una película Que es completamente funcional Electrónico Se prenden Se apagan luces Tiene pantalla Tiene todo Porque es un profe Es utilería para una película Entonces Cualquier padre Que vea a su hijo Hacer ese tipo de cosas Dice No, o sea Todo es para las películas No siempre ha sido Para las películas Aparte de que Siempre Te genera la creatividad O sea, no solamente Por ser ingeniero Es que tienes que hacer Ese tipo de cosas Sino también En otras carreras Se involucra bastante Con la creación Tipo en Pinturas En cinematografía En utilería ¿No? No, y bueno En el caso de la ingeniería Es una profesión De muchísima creatividad ¿No? Un ingeniero no es un técnico Un ingeniero es alguien Que crea cosas Totalmente Te entendemos Sí, te entendemos Muy bien Luego te comentaremos Ahí sobre Qué más o menos Estamos conversando Yo tengo una pregunta Con respecto a los temas Que tú desarrollas En tus producciones Más o menos ¿Hacia qué tú vas? Fantasía y ciencia ficción Ciencia ficción Y con respecto a la Eh... Tal vez al material O a los... Eh... Lo que tú necesitas Aquí en Perú Para realizar algo Que tenga ciencia ficción Algo que tal vez No es fácil ¿Cómo te las ingenias? Bueno, ya nos comentaste Que por ejemplo Hiciste algo Pero... ¿Cómo se encuentra aquí Recursos en Perú? Sí, además hoy en día O sea Tienes una computadora Y ya tienes todo O sea No es tan complicado La tecnología De cámaras digitales Solo ha ido mejorando Y mejorando Y mejorando Entonces ahora Cualquiera puede tener Una cámara Que le dé la calidad Suficiente Como para hacer Por ejemplo Un croma Básico Sí Y construir Pues Una Una narrativa Que contenga Elementos No reales ¿Cierto? El C&I Es algo que ahora Cualquiera hace En su laptop Sí No es tan complicado Al final son efectos Nada más La ciencia ficción Más allá de ello No necesita De tanto Tanto truco ¿No? Al final Es principalmente Una Elaboración Sobre un tema Y un discurso Que aborda elementos Futuristas Relacionados a la tecnología Por eso es ciencia ficción Es al final de cuentas Fantasía también Totalmente Y la fantasía Uno la puede construir Hasta con un zapato Abandonado en medio de la calle Si se te ocurre No es que es el zapato Del hombre invisible Y está parado ahí Bueno ok No tienes que mostrar Al hombre invisible Porque es invisible La creatividad de las personas Basta lo que digas Y cómo construyes el cuento Y si la gente se lo cree Lo lograste Y con respecto A los temas Que tú aborras En tus películas Por ejemplo No sé Últimamente Por ejemplo En las películas Que por ejemplo Subieron en los Oscars Hablaban de Una realidad Hablaban sobre Unos temas Un poco controversiales ¿Tú qué ¿En qué abordas En tus producciones? Mira Yo creo que Todas las producciones Toda película Hecha por un artista O alguien que aspira a hacerlo Siempre Más allá del cuento Que estás contando Está Una intención De decir algo ¿Verdad? Claro Un comunicador Y esa intención De decir algo Va más allá De la historia De la película Va al tema Algo personal Que tú quieres discutir Utilizando esa trama Como un vehículo Para decir lo que tú quieres Tú puedes hablar De igualdad Puedes hablar De corrupción Puedes hablar De violencia Sin necesidad De hacer una historia Real ¿Verdad? O realista Si quiera Basta que sea verosímil Entonces Tú puedes construir Un relato Que hable sobre Violencia contra la mujer Ambientado en una realidad Distópica A 300 años Y va a seguir Funcionando el tema ¿Sí? Y dado además La tendencia En la que la violencia Ha escalado Pues uno podría creer Que podrías tranquilamente Hacer una película Distópica A 300 años En la que las mujeres Son trofeos Que se casan ¿Entiendes? Si estás hablando De violencia contra la mujer Estás hablando De machismo Pero en un entorno Que quizá resulta Hasta entretenido Para el espectador Pero se va igual Con una idea ¿Verdad? Entonces Tú puedes escoger Cualquiera de los dos caminos O lo abordas directamente En un tema hoy O lo abordas Desde otros ángulos Que quizá lo que están buscando Es Meterte el tema Pero un poco Sin que te des cuenta ¿Verdad? Y cuando termina la película Comienzas a construir En tu cabeza Ya tratada Exacto Sí, yo me he quedado Con algo De lo que dijiste Hace un momento Sobre que La tecnología Que ahora ya Ha avanzado un montón ¿No? Ayuda bastante A todo lo que es La producción De ciertos proyectos ¿No? De las comunicaciones ¿Tú qué opinas De los chicos De los jóvenes Que ya dieron un paso Un paso más ¿No? Y que ya están Grabando ciertas cosas Avanzando Mostrando en YouTube O en Instagram Porque se ve Últimamente Que los jóvenes Están Dando la competencia A Allá los profesionales O sea Ya desde la universidad Empiezas con esos proyectos Y vas mostrando Y algunos tienen éxito ¿Tú qué opinas de eso? Buenazo O sea Mientras más temprano Empieces Más temprano Vas a cometer Todos los errores Que tienes que cometer Para comenzar A hacer las cosas Mejor ¿Verdad? Por supuesto Hay casos En los que Haces tu primera película A los 18 años Y es bravaza Tuviste suerte Se alinearon los astros Tienes talento Pero la segunda Pero la segunda Es un desastre Si tú empiezas La silla número 100 La silla número 100 Es perfecta Si es funcional Es bella Y se sostiene Totalmente Este, gracias De verdad Muchas gracias Por todo lo que nos has dicho Estoy muy contenta Porque realmente Creo que te hemos conocido Un poco más Y creo que los chicos Que van a ver esta Este programa Este programa Ya se llevan también Un mensaje De que Hay que Seguir intentándolo Hasta lograr el El éxito Por decirlo así Sí Y mira Este justo el día de hoy Tenemos una dinámica Sí Empezamos con las dinámicas Sí El día de hoy tenemos Charararán ¿Cómo se llama ese juego? Pelicharadas Así es ¿De qué trata esto? Vamos a sacar un papelito De la caja de cachita Que no sé si tiene cachita Pero Va a haber una película Y vamos a tener que Hacer mímicas Para adivinar Qué películas Voy a empezar yo Y ustedes tienen que adivinar El primero que lo adivina Es básicamente El que se lleva el punto Exacto Bueno Bueno Tiene dos palabras La película Son dos palabras Eh ¿Castillado o en otro idioma? Bueno Esta es de Estados Unidos No Está en inglés Está en inglés Ya Ya Tú eres dos personas No Dos Dos palabras Tú y alguien más Tú y yo Ella y él Tú y yo Ella y yo Ella y yo Vamos a pasar una embarazada No No Creo que no puedo hacerlo No Es muy complicado Porque hay tantas historias de amor Hay tantas historias de amor ¿Cuál es? Ya Por Dios Lo de Rosy ¿Es en serio? Sí La chica se le perdió Pero No sabía cómo hacerlo Lo siento Lo siento Estoy muy mala haciendo esto Pero yo quiero En el próximo programa Cambiamos Ya Le quitamos este juego A nuestra amiga Gaby ¿Dos? Una Una Dos Dos palabras El título Ok Diez No Espérate Ya El dios de la calle La foquita La Ey Se llama el dios de la calle Acá es la foquita Sí Se llama el dios de la calle Acá dice la foquita La foquita Pudónios Gracias Si es el No foquita A ver A ver A ver A ver A ver Yo soy terrible Con esto Y viene con fotito Sí Es increíble La producción Se desmerados Uy Ya ¿Una palabra? X Eh Eh Número Michi Ah La palabra es un número Ajá El bate No sé Béisbol Un número Un número Es de guerra 300 1900 No Rayos 300 Ay De verdad No se puede Oye Yo me lucí Sí Nunca Nunca hago esto De las mímicas Y yo Yo siempre me luzco Chucky Muy bien Muy bien Excelente No lo vi Venir Lo siento Tenía que reivinicar Chucky De verdad Muchas gracias Agradecemos Unas últimas No sé Un último consejo A alguien O quieres comentar Algo Lo que estás diciendo Para despedirlo Lo que se viene ¿Qué se viene? Se viene la segunda temporada De la serie De Interregno Va a estar en YouTube Está en YouTube Si le buscan es Interregno O me buscan Bajo mi nombre Está en mi canal Se llama Diego Sarmiento Herencia Al canal Viene la segunda temporada Estamos trabajando En un largometraje Que pensamos filmar A finales de este año Que se llama Viaje a la estrella De Barnard Y es una historia Donde tres Chicos universitarios Se embarcan En una búsqueda Para encontrar Al profesor Desaparecido De uno de ellos Es una historia De ciencia ficción Por supuesto Muy humana Eso sí No estamos Abordando Grandes naves espaciales Ni nada Eso Es solamente Una historia De una búsqueda Que termina siendo Una búsqueda Más importante De la que aparenta ser Encuentran Digamos Cosas más interesantes Me también ¿Te veremos Actuando ahí No De ninguna manera Yo la última vez Que actúo Sigo en lo de Riu Y ahí se acaba Muy bien Yo no actúo Yo no actúo Yo siento más cómodo Detrás de las cámaras Ok Sí Bueno Entonces Cerramos aquí el capítulo De hoy Muchas gracias por vernos Sigan en nuestras redes sociales De IACL Diego Sarmiento Me encuentran por todos Ok Y Gabriela Nos vemos Chao Buja herat ¡Gracias!